La iglesia absorbía muchísimo tiempo o había tiempo para la familia. Dios estaba primero, la iglesia estaba primero y Dios cuidaría de la familia. Finalmente entré en el grupo de adoración. Un tiempo fui maestra de escuela dominical. Una gran niñera. Muy buena. Mi salvación eterna dependía de mi capacidad para cumplir con lo que ellos enseñaban. Y si yo no lograba seguir sus instrucciones, seguramente sufriría la condena eterna. Si yo no complacía a los Irwin, no complacía a Dios. Y si no complacía a Dios, mi salvación no era posible. Adiós, chicos. Adiós. Con el tiempo, Jerry se puso sediento de poder. En su mente venían Dios, Adán y Eva, Jesucristo y Jerry. Y llegó a un punto en el que, si él no se sentía respetado, se molestaba. ¿Cómo? ¡Imbécil! ¿Cómo pudiste hacer esa tontería? ¡No puedes ser tan imbécil! Los Irwin controlan todos los aspectos de la vida de los feligreses. Cuando Crystal cumple 20 años, los Irwin le informan que le han elegido un esposo. Chris Lindsay era miembro de Palabra de Vida. Yo sabía quién era él, pero nosotros no éramos amigos, solo éramos conocidos. Tracy me dijo, tu deber es controlar su lealtad hacia nosotros. A eso buscan los cultos, quieren que sus miembros se casen entre ellos. Porque si se casan con alguien de afuera, pueden cambiar de opinión con respecto a la iglesia. Y ningún líder religioso quiere eso. Lo veía como un mandamiento divino. Después de haber salido unos meses, Crystal se casó en noviembre de 1999. Su media hermana, Sarah, y la hija de Irwin, Tiffany, fueron sus damas de honor. Tiffany es la hija mayor de Jerry y Tracy. Le siguen sus hermanos Joseph y Daniel. Los chicos Irwin tienen vía libre en Palabra de Vida. Pero Tiffany tiene un lugar especial en el corazón de su padre. ¿Quién es esta niña? Nadie. Tiffany se comportaba como si estuviera por encima de todos. Tiffany, ¿en qué grado estás? Ella siempre sabía sobre el prójimo. Gloria a Dios. Solo quiero decir algo sobre mi hija. Ella es un ejemplo en esta iglesia. Con los chicos en la escuela dominical. El espíritu de Dios le cambió su alma. La conexión de Tiffany con su fe en la iglesia aumentaba con los años. Y cuando la joven cumplió 25 años, fue ordenada como pastora. En el 2012, Tiffany se ha hecho cargo de la mayoría de las responsabilidades de su padre, mientras Jerry está cada vez más alejado de los miembros de la iglesia. Había rumores y conjeturas sobre qué pasó, dónde está él. Y Tiffany le decía a la congregación que su padre había sufrido un derrame cerebral. Muy a menudo nos decían que si algo negativo ocurría, era por nuestro propio pecado, por nuestra falta de fe. El 8 de diciembre del 2012, recibimos una llamada telefónica de la hija de Irwin. Su padre había muerto durante la noche y eso nos conmocionó. Yo no creía que Jerry fuera a vivir eternamente, pero nunca pensé que moriría de una enfermedad. Eso se contradecía con su teología. Fue entonces cuando Tiffany Irwin tomó el control de la iglesia a palabra de vida. Yo también vi a Jesús. Él me habla, me dice cosas que yo nunca sabría sobre situaciones y sobre las personas. Cuando Tiffany tomó las riendas, hubo una sensación de optimismo, de esperanza y de salud en la iglesia. Te pedimos que le des poder a ella, Señor Jesús, en tu amor y tu compasión para curar a los enfermos, resucitar a los muertos, límpianos de nuestros pecados, Señor. Pero eso no funcionó para nada. En poco tiempo quedó claro que la vida aquí en la tierra iba a ser... Unifermo. 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 Unifermo.